bueno en este vídeo vamos a ejecutar clientes altas ahí tengo la página voy a poner un nombre recordemos que el alta está con el patrón dado esta búsqueda, todavía no voy a poner un nombre marisa reodo y un número dirección lima guión bajo 999 comentario nada agregar y parece no funcionar no haber respuesta algo está mal siempre puede haber errores lo que ocurre acá lo veo es que yo puse la acción en la etiqueta dip y no en la etiqueta form y por eso no veo un error de sintaxis pero cuidado si yo no encontraba rápido el error lo que tengo que hacer en estos casos si yo no encuentro acá el error tengo que tomar el código fuente ir al validador de w13 y me va a decir que acción y get no son atributos de dip claro son de form o sea si no lo encontramos el mismo validador nos ayuda a encontrar el error vuelvo a compilar y ejecutar para probar bueno terminó de compilar no no sigue compilando hay que tener paciencia en esto ahora ejecuto el archivo bien a ver fernanda ferrari dna dirección nada agregar me dice se dio de alta el cliente id 40 botón volver se podría aplicar estilo en este botón para mejorarlo a través de css volver y volver y volver al formulario principal en siguientes vídeos vamos a migrar esta tabla al patrón dado